Luis Lacosta, director de arte de cine y televisión, está logrando que no se pierdan valiosas anécdotas de actores, cineastas, productores y otros profesionales del séptimo arte y de la pequeña pantalla. A través de su blog y su canal en youtube, entrevista a figuras y creadores, unos muy conocidos y otros no tanto, pero que han participado en prestigiosas obras. La más sensible fue la concedida por la cubanísima actriz Natalia Herrera días antes de decir adiós. Mira chicos, la historia comienza que hace tiempo que yo me daba cuenta que compañeros de trabajo por ley de vida iban falleciendo, otros se jubilaban, no estaban donde yo trabajaba y se estaban llevando vivencias, anécdotas. Y entonces un día voy a casa de Jorge Lozada, que es muy amigo mío, que tiene 85 años, bueno, cuando aquí tenía 84. Y le digo, tú me dejas hacerte una entrevista con un poco de tus anécdotas, tu vivienda. Y dice, ¿por qué no? Hazla. Bueno, vengo mañana. Ese día me aparecí con una cámara, yo nada más que tengo una cámara, no tengo luces ni micrófonos, y empecé con la cámara en mi rodilla, así, con la cámara puesta aquí así, a grabarle todo lo que Lozada iba hablando, por parte. Le decía, cuéntame un poco de tu niñez, cuéntame un poco de tus primeros trabajos, hasta que terminé la grabación. Me fui a mi casa, y rústicamente también, con un programa que se llama Premiere, que es el que yo uso, empecé a editar con un amigo mío, y salió ese corto testimonial, vamos a llamarle de alguna forma, y se le empecé a enseñar a muchos amigos, me dice, la costa, no puedes parar con Lozada, tienes que seguir. Y así he ido, poco a poco, grabando testimonios, para hacer pequeños cortos testimoniales, que yo le llamo, y entonces ya, inclusive tengo hasta, por ejemplo, uno que le realicé a Raúl Canosa, la gente me dice, ¿quién es Raúl Canosa? Ahí la cosa, no lo conocen, y ese era el productor de la película Lucía, una de las películas más emblemáticas del cine cubano. Y también le dice a Raúl Canosa, y así tengo varios proyectos, inclusive, mira, cuando le hice el de Natalia Herrera, que para mí fue tan importante y tan golpeante, yo voy un día a casa de Natalia y le explico lo mismo, yo siempre explico, voy antes, para no llegar con la cámara, que puede ser que los impresione o algo, y entonces me autorizó, y fui al día siguiente, me empezó a contar anécdotas maravillosas, y yo grabando, grabando. Entonces, ella tiene una característica que debía haber empezado por ella, que cuando tú llegas a la casa de ella, a sus amigos les tiras las cartas. Claro, siempre, como somos amigos, un buen futuro, un buen, mucho éxito, pero bueno, es una parte del preámbulo, del prólogo, como queramos llamarle, a la entrada en la casa de ella, a los amigos. Bueno, empecé a hacer toda la grabación, a contarme a ella, por ejemplo, una anécdota maravillosa, que un día llega el padre a la casa, y le dice a la madre, mira, no sé, mira fulana, hay en la radio una muchachita con los mismos apellidos de la nuestra, y él era muy recio, no quería que la hija fuera artista, y la mujer con mucha cámara le dice, esa es tu niña, esa es tuya, y ahí montó en cólera, pero después se suavizó, porque la esposa empezó a suavizarlo, y era tan celoso con la hija, que una vez Natalia sale de gira para Centroamérica, con una compañía, y se le apareció a las dos semanas en el país donde estaba, porque tenía temor que la muchachita, bueno, pues, estaba que desgraciadamente, en esa época, artista, y sobre todo, mamboleta, cantante, no tenía mucho prestigio entre las familias, y no era bien visto, claro, no eran bien vistos, y entonces, bueno, pero bueno, ella pudo triunfar, y entonces, cuando yo termino la grabación, que voy para mi casa a hacer la edición, porque yo voy editando poco a poco, me voy editando dos o tres a la misma vez, y lo voy guardando, a los tres días, me dan la noticia que Natalia había sufrido una isquemia transitoria, me golpeó, porque yo la quería mucho, y siempre estaba por su casa, porque vive muy cerquita de Jorge Lozada, que yo voy casi toda la semana, tres y cuatro veces, y cuando ingresa en el hospital, yo creo que no duró ni diez días, no te voy a decir que es una primicia, pues, esa palabra no debe utilizarse en este sentido, pero mira, todas las vivencias, sus anécdotas quedaron grabadas. Posiblemente tú hayas sido el último en entrevistar. Bueno, te puedo decir con el aquello de que fue la última entrevista que ella concedió, la habían hecho muy poquita, entrevista como esta no la había hecho nadie nunca, y mira, ahí está un testimonio, mira, de no habersele hecho esa entrevista, se hubiera llevado todo para el otro lado. ¿Y así se han ido muchos que no...? No, mira, yo sentí la muerte, por ejemplo, de Rogelio Blain, un gran actor. Se sabía que estaba enfermo, pero bueno, seguía trabajando, y no que fuera la enfermedad de tal envergadura. Pasó con Rolando Núñez, también, pero mira, si nos pusiéramos a pensar, habría que hacer miles y miles de entrevistas, pero lo que yo quiero es hacerle las entrevistas a las personas que tienen más edad, que se llevan las vivencias más importantes dentro de su vida. Y eso es lo que me tiene a veces, yo me desespero, yo soy una gente muy nerviosa, a veces me pongo a pensar por las noches que me queda poco tiempo, que yo quisiera hacer más de lo que puedo. Bueno, ya muchos amigos me dicen que yo soy el testimoniante, que es como dicen así muchos amigos, como Jorge Pucho, Roberto Bravo, y están locos, pasa que están viviendo en otro país, viven en México, la costa, vente por aquí, que aquí hay muchos compañeros del ICAI, que hay que hacerles entrevistas, pero bueno, todo esto te cuesta, te cuesta el transporte, te cuesta la cámara, el tiempo de tu empleo, la electricidad. Pero no son actores solamente los que tú entrevistas, sino... No, 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 yo, por ejemplo, yo acabo de entrevistar aquí en Miami, donde estoy de vacaciones, celebrando mis primeros 76 años, a Carlos Arditi, un escenóefo maravilloso, que fue la escenografía de La Última Cena, esa película de Tomás Gutiérrez Alea es maravillosa por la escenografía, pero entrevisté también a Melchor Casals, todos los cortos musicales que hacía Danza Moderna, están realizados por Melchor Casals, Zulcar, Yocantomí y Panorama. También entrevisté a Rubén Lavernia, que tiene premios aquí en Miami por un documental sobre Arisa, un escritor, y en estos días voy un poquito más lejos, voy a ir a esta casa de Justo Vega. La gente lo asocia con El Repentista, que era su papá, pero Justo Vega fue uno de los grandes editores que tuvo el cine cubano. Y increíblemente, en la Cinemateca no hay nada donde se pueda decir quién era Justo Vega. Están los currículos que yo me he estado preocupando porque sé que cada cual me envíe toda su obra para por lo menos hacer carpetas y tenerlo con su obra. Y mira, a grandes rasgos, eso es lo que estoy haciendo y lo que pensaré haciendo mientras tenga la camarita mía y mientras tenga fuerza para hacerlo. Creo que voy a tener mucha fuerza para eso. Dice que su mayor satisfacción es tener en cuenta a aquellos que han disfrutado el placer de crear obras para su público. ¿No te olvidaste? No, no, ellos, mira, no es que estén agradecidos porque yo les digo hoy que no es que estar agradecidos sino que yo me recuerdo mucho de los amigos y sobre todo los compañeros que trabajaron conmigo hombro con hombro donde pasábamos un trabajo para hacer una filmación tremenda porque ahora alguien entraba por la puerta ancha pero en la época mía había que estudiar por la noche o en la madrugada cuando tuvieras un chante para poder hacer de una carrera y la carrera tienes que ligarla con la grabación o con la filmación. Tú sabes que la filmación, mira Juan Quinquín yo estuve seis meses viviendo en Sin Fuego porque yo siempre voy en la primera etapa me dan el guión, yo leo el guión y me voy para las locaciones o sea que hay que construir y en Juan Quinquín tuvimos un trabajo tremendo bueno ya te repito seis meses viviendo en anécdota me fui casado con la madre de mi mayor hija me divorcié y vine casado con otra porque eso son seis meses hombre pero esa anécdota si es no, no, esa anécdota es como para no contarla vaya pero bueno cosas que pasan pero en fin la gente se siente así mira son felices porque se pueden ver va a quedar la historia de ellos para nuevas generaciones a lo mejor dentro de 40 años que ya no estamos ninguno dentro de este mundo terrenal hay una escuela de cine empiezan a hablar de los editores y pueden sacar para que vean las vivencias sí porque lo más importante que tú has hecho que estás haciendo es que lo has tenido en cuenta a todos ellos sí, sí, yo tengo mira yo tengo y es muy importante que a uno lo tenga en cuenta claro igual que mira vos me has tenido en cuenta a mí para hacerme esta entrevista para tu portal tu blog como se le llame eso sea que has pensado en mí por algo sería ¿me entiendes? has visto mi obra a lo mejor aunque sí porque inclusive tuvimos la suerte y el honor para mí de trabajar contigo documental que hiciste del museo de Guanabacoa que fue muy bueno entonces es un agradecimiento ¿me entiendes? que se acuerden de ti que hablen sobre tu obra y que quede para el tiempo por cortesía de la costa a continuación un breve fragmento de la entrevista a Natalia Herrera trabajé mucho pero mucho y no me arrepiento de haber trabajado mucho trabajé en San Nicolás en el Peladero con un señor que todo el mundo respetaba Enrique Redondo trabajé con él haciendo el papel de mujer de él y cuchicheaba con Carlos Montezuma que creía en la gente que era mi amante no es que yo todo se lo iba a contar a Carlos Montezuma y era pobre chavo y me daba besitos y me decía pues daba una oreja con tu boleta rico por eso te beso yo sé que a ti no te gusta pero un cabrón hazte conmigo no no eso chau chau Número 2 Número 2